Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos, vamos a hacer la review y vamos a hacer unas pruebitas con Caronte que aquí le tenemos a este señor, bienvenido Caronte al servidor de prueba, ahí está, vamos a proceder a hacer un pantallazo para hacer la miniatura después para el vídeo y aquí le tenemos una unidad muy interesante con una variedad de habilidades muy rotas, tiene reducción de daño tiene curación, tiene control, da inmunidad a los aliados bufa o se bufa a sí mismo, aumenta velocidad, bufa a los aliados cuando muere, bueno es una locura la cantidad de cosas que hace este señor habrá que ver si lo que vemos sobre el papel que es bueno e interesante, cuando lo veamos en las alineaciones de Yamiro de Galáctico, sigue siendo interesante, vale, habrá que verlo la unidad es fea con todos los cojones pero parece ser interesante, así que vamos a darle chance vamos a hacer la review, chavales, lo primero abajo suscríbete a la campanita, activa las notificaciones y miembros cardíacos, poneros cómodos que empezamos bueno chavales pues vamos al lío y lo primero, vamos a ver el pabellón de flores al que pertenece y entraría a uno de los nuevos y pertenecería al mismo pabellón en el que está el señor Oneiros y compañía, a ver si llegamos a él y aquí estaría, vale, en el que está Oneiros en el que está, bueno, Pandora Radamantis y la señorita Verónica, vale, no me salía el nombre ok, eso es lo primero que vemos luego nos vamos a ir a ver la ficha del personaje y le vamos a ver, os voy a adelantar una cosa, he estado haciendo un par de pruebas para terminar de comprender del todo su mecánica y os puedo decir que está ultra roto, lo tienen que enerfear, lo tienen que enerfear porque es increíble voy a subir las esquí bueno, voy a subir la nivel 80 voy a pasar el vídeo y ok, aquí le tenemos vemos la imagen vemos un poquito la figura vemos que es feo, feo, feo en la ficha vemos que en cuanto a salud es rango A ataque físico, rango S de puro atacante en cuanto a defensa es muy bajito rango B, tanto físico como cósmico y en velocidad rango A vale, parte con 326 puntos de velocidad vamos a subir al octavo bueno, vamos a subir al séptimo sentido y vamos a ver los puntos que daría el octavo sentido que lo vamos a ver justo ahora a la derecha como veis el octavo sentido aportaría ataque físico aportaría velocidad salud esto no sé lo que es esto es resistencia a daño físico bueno, resistencia crítico resistencia a daño cósmico y resistencia a daño físico y esto pues la verdad es que no recuerdo que es lo que es ok, vamos a pasar ahora a traducir las habilidades y aquí las tenemos vale, vamos a empezar a analizar la primera de ellas es su ataque básico es la habilidad prácticamente más sencilla que hay de explicar y es que no tiene mucho misterio es un ataque básico a una única unidad con un porcentaje de daño y según como tengamos subida la habilidad va a ganar una cantidad de boletos o billetes vale es una nueva marca es una nueva capa que se va a aumentar el propio Caronte que ahora un poquito cuando analicemos la última pasiva vamos a ver o vamos a comprender que es lo que es vale si que a nivel 1 80% de daño gana una capa de billete a nivel 5 100% de daño y ganaría 5 capas de billete o de boletos como queráis llamarlo segunda habilidad pala giratoria cuesta 2 puntos de energía y es su única habilidad especial tiene ataque básico y habilidad especial que es la segunda vale dice que Caronte va a apuntar a un luchador enemigo y va a ganar 4 capas de postura ya veis que tiene 2 capas la primera que son los boletos o los billetes y la segunda es la capa de postura vale dice que cuando recibe daño el daño se va a reducir en un 50% se le va a entrar la mitad de daño y se va a eliminar o se va a perder una capa de postura cuando las 4 capas se pierde porque ha recibido 4 daños va a soltar la pala giratoria causando daño en área a todos los enemigos equivalente al 200% al ataque físico de Caronte vale y por cada 10 capas que tenga de billete va a soltar una etapa adicional hasta un máximo de 3 y aparte de eso va a ganar 5 billetes o sea que puede llegar a hacer estabilidad hasta un 600% de daño que es lo que hacen las capas de postura dice que cuando Caronte está con las capas de postura va a tener control elemental libre y todos los luchadores aliados van a ganar 20 puntos de velocidad y van a tener un 30% de inmunidad a los controles a excepción de los controles duros como puede ser el exilio etcétera vale y al comienzo de la próxima ronda de acción antes de que se mueva Caronte si aún existen capas de postura va a soltar las capas va a soltar la pala giratoria causando 3 etapas de daño y va a obtener las correspondientes capas de billetes y va a borrar las capas de postura por lo que nos va a tener que obligar otra vez a utilizar la segunda habilidad vale como veis esta habilidad está bastante rota por lo que yo recomendaría encarecidamente subir a nivel 5 vale para tener el máximo de reducción para hacer el máximo de daño con la pala para obtener el mayor número de billetes o de boletos para ganar los mayores puntos de velocidad y tener el mayor porcentaje de inmunidad esta habilidad da velocidad da inmunidad a los controles hace mucho daño es una locura tercera habilidad chavales se llamaría bolet bueno esta sería la habilidad de sticks ferry o el barco la barcaza vale dice que después de que Caronte actúe va a convocar a la barcaza para fijar el mismo objetivo que hemos usado nosotros y si el objetivo principal de Caronte no se usa en esa ronda de acción para lanzar un ataque o una habilidad básica el barco o el ferry o la barcaza se va a precipitar sobre él causándole un 300% de daño y un 50% más status hit de dejarlo aturdido y durante esa ronda de acción la barcaza va a desaparecer después de la colisión y después de elegir Caronte como objetivo principal a la unidad que haya pegado la barcaza va a arrojar monedas y va a curar a nuestros aliados un 100% del ataque físico de Caronte vale y va a ganar otras 5 capas de boleto como veis la habilidad pasiva va a pegar con la barcaza va a poder aturdir va a dar curación y va a ganar más boletos para hacer más daño con la pala giratoria y la cuarta habilidad su última pasiva que sería la de billetes la de boletos que es su pasiva dice que el codicioso Caronte es tan ansioso es por recolectar riqueza y obtener billetes boletos por venderles vale cada vez que el enemigo tenga una acción adicional va a obtener 5 capas de billetes acciones adicionales la de Atena la de Ofiuko la de Himnos la de Alon nuevo la de la Alon Next Dimension etcétera todas esas unidades que tengan turnos extras van a hacer que Caronte gane billetes dice que por cada capa de billetes que tenga va a ganar 10 puntos de velocidad y va a subir el ataque físico un 10% y cuando Caronte muera se va a incrementar el ataque de todos los aliados el doble del número de capas que haya multiplicado por un 2% eso va a ser el bufeo que va a meter a nuestros aliados me explico si Caronte tiene 15 capas de billetes y muere dice que es el doble 15 por 2 son 30 de esos 30 el 2% se va a convertir en aumento de ataque físico en los aliados vale o sea estamos hablando de que es una pasada un 2% por cada capa o sea 30 capas por un 2% estamos diciendo que puede aumentar el ataque de los aliados un 60% es una auténtica locura la unidad que se ha sacado de la manga Tencent con esta mierda de Caronte entonces a modo de resumen primera habilidad es un ataque básico gana boletos segunda habilidad gana capas de postura que le van a dar reducción de daño va a soltar la pala que va a hacer daño en área va a ganar boletos va a aumentar la velocidad y va a dar inmunidad a los aliados tercera habilidad va a hacer daño pasivo con la barcaza que puede aturdir al enemigo va a dar curación a los aliados y va a ganar boletos también de manera pasiva y la cuarta habilidad la que va a permitirle ganar boletos va a dar speed a todos los aliados va a aumentar el ataque físico del propio Caronte y si muere va a buffar ultra buffar a los aliados como veis esto es Caronte en cuanto a armados así un poquito a grosso modo podemos hablar de 1-5-4-4 1-5-5-5 4-5-5-5 deciros para puntualizar que Caronte está en el servidor de prueba está a modo de prueba por lo que todo lo que hay ahora todo lo que hemos visto todo lo que os he descrito de las habilidades puede cambiar o puede ser susceptible a cambios ahora nos vamos a ir a hacer una partidita de duelo sagrado para que veáis como funciona bueno vamos a hacer la primera prueba de daño con el bufeo de doco divino vale para ello vamos a proceder a buffarle en la segunda ronda vale la primera no la vamos a buffar en la segunda ronda ok así que la primera vamos a hacer un simple ataque básico vamos a redireccionar para que no le peguen a él vamos a hacer ahí un ataque vamos a pegar y vamos a volver a activar vale ahora como veis como no le pegan a él no le detonan las capas no va a atacar vale ahora le voy a buffar con doco que es cuando él va a soltar el remo vale o la pala giratoria ahí pegamos vamos a darle doble turno a caronte vamos a hacer bueno vamos a volver a redireccionar vamos a hacer un básico y lo borró todo chavales ronda 2 todo borrado ronda 2 todo borrado vamos a hacer la misma prueba sin el bufeo de doco vale vamos a hacer la misma prueba sin el bufeo de doco para que veamos un poco la diferencia la vamos a hacer exactamente igual vale pero sin buffarlo vale entonces vamos a hacer hemos dicho que habíamos hecho un ataque básico hemos dado doble ronda vamos a redireccionar a luna vamos a hacer un ataque básico vamos a pegar una vez con las palas giratoria y la otra dejamos cargando vale pega 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 no le quitan y se supone que al principio de la siguiente ronda tiene que detonar el daño de la pala vamos a hacer otro ataque básico vamos a darle doble turno vamos a volver a redireccionar a luna otra vez vamos a hacer un ataque ahí y ahora pegaría y fijaros la que prepara es que es increíble ahora vamos a hacer una prueba activando su habilidad pasiva la habilidad de buffar a los aliados vale entonces para ello vamos a utilizar a guilty y vamos a cambiar a doco por guilty vale para ello vamos a seleccionar rango A y guilty estaría aquí quitamos a doco y vale vamos a hacer una prueba parecida en este caso vamos a darle doble turno para intentar ganar el mayor número de boletos y voy a redireccionar el daño hacia guilty vale entonces vamos a pegar vamos a darle ahí vamos a darle ahí y redireccionan a guilty vale como veis él ya ha ido ganando velocidad ya os digo que creo que está bugueado porque no se aumenta al ataque físico cuando sí que debería vale entonces bueno pues vamos a volverle a dar doble turno y vamos a activar en ronda 2 vale para ello pues voy a hacer un ataque básico simplemente vamos a dar un básico y vamos a activar la pala vale vamos a volver a redireccionar por ahí ya tenemos 15 capas vale 15 marcas ok le van pegando y ahora vamos a tragarnos a ese señor vale ok voy a volverle a dar doble turno a este señor va a soltar la pala ahora va a hacer un ataque básico vamos a pegar un básico 25 vale y vamos a pegar a este y ahora veréis que tiene 25 no se ha aumentado el ataque pero ahora veréis lo que pasa que cuando me le como empiezan a caer las monedas y los que están bufados son los aliados fijaros que prácticamente se ha aumentado el doble 6 bueno 5300 puntos o sea es que es una locura por ejemplo Kiki que suele tener mucho ataque cósmico fijaros Kiki 13.000 puntos es una locura es una locura el señor Caronte Diakeronte chavales no lo sé pero me da la sensación de que está muy roto hace muchas cosas y aparentemente sobre todo la de daño la hace está a años luz del daño que hace cagajo está a años luz del daño que hace Yasura divino no lo sé pero las pruebas que estoy haciendo me han sorprendido mucho no me extrañaría ver un nerfeo en daño a Caronte porque está demasiado exagerado chavales en la caja comentarios decirme que esas acciones tenéis suscribiros campanita notificaciones memos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao vídeo presentado por GetArcade Creator Team ¡Suscríbete al canal!